El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 19 de noviembre, recordamos al Beato Roque González y compañeros mártires. Noviembre de 1626, en la aldea de indios Huaycouros, en Kaharó, actual río Grande do Sul, Brasil. Están listos los preparativos para la inauguración de la campana junto a la iglesia de la aldea. Los padres Roque y Alfonso Rodríguez se sienten felices. No sabían que el hechicero, cacique de la aldea, había jurado deshacerse de los misioneros, alegando que estaban perjudicando su clientela. Y su prestigio. El padre Roque salió con sus indios fuera de la iglesia para levantar la campana. Y un grupo de revoltosos, influenciados por el cacique, se mezcló en medio de los fieles. Cuando el padre Roque se agachó para aplicar algo a la campana que iba a ser colocada, recibió dos pedradas que le abrieron la cabeza. El padre Rodríguez tuvo la misma suerte. En seguida invadieron la iglesia y saquearon, prendiéndole fuego. Después arrastraron los cuerpos de los dos mártires y lo arrojaron dentro de la iglesia en medio del fuego. Al día siguiente volvieron a ver el resultado de la barbarie. Por entre los restos carbonizados de la iglesia, vieron los dos cuerpos mutilados. Del corazón de Roque parecía salir una voz. El cacique mandó abrir el pecho de Roque. Arrancándole el corazón, fue atravesado en una flecha y arrojado nuevamente al fuego que había atizado. El grupo de indios observaba desde lejos, a escondidas. Cuando todo se aquietó, fueron a ver que había quedado de su querida iglesia. Uno removió, pesaroso las cenizas, y encontró el corazón del padre Roque, inexplicablemente intacto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, escuchamos lo siguiente. Pero al llegar Jesús, como le hallaron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó al costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.